Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gato Tom, bienvenidos a un nuevo capítulo de My Taking Toon 2, es un nuevo juego. Hoy debemos de ayudar a Tom, que como veis está muy triste, ayudarle a construir su nuevo parque de atracciones. Lo primero que debemos hacer es limpiar todas las hojas y todos los descombros. Para ello, debemos de solucionar unos puzzles. De esta manera Tom podrá construir su parque de atracciones. ¡Vamos! Lo único que tenemos que hacer es combinar los bloques de colores. De esta manera explotarán y ayudaremos a Tom a construir su parque de atracciones. ¡Wow! ¡Viene Ben! Como ya sabéis, mi amigo Ben es mi amigo inseparable. ¡Y me quiere ayudar a construir el parque de atracciones! ¡Ayúdame Ben! ¡Necesito tu ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos con el siguiente puzzle! ¡Vamos! ¡Necesitamos quince bloques veinticinco parón! ¡Necesitamos veinticinco bloques verdes! ¡Casi lo tenemos! ¡Esto ya está chupado! ¡Sí! ¡Conseguimos! ¡Ahora es momento de construir la entrada! ¡Nos va a quedar fantástica! ¡Ven! ¡Wow! ¡Qué chulo nos ha quedado! ¡Es fantástico! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguiente nivel de puzzles! ¡Lo podemos conseguir! ¡Wow! ¡Necesitamos tantos bloques! ¡Wow! ¡Necesitamos tantos bloques! ¡Sí! ¡Ya tenemos soldaditos con trompeta! ¡Sí! ¡Ya tenemos soldaditos con trompeta! ¡Vamos! ¡Vamos! nos toca un siguiente nivel de puzzles mucho mas complicado que el anterior vamos amarillo siiii siiii asi se hace toma ya lo conseguimos wow es fantástico he construido el tomoagán wow es fantástico Vamos con el siguiente puzzle De esta manera habremos construido por fin el tobogán Un tobogán en el parque de atracciones ¡Será fantástico! ¡Ya estoy deseando montarme en el tobogán! ¡Quiero montarme en el tobogán! ¡Lo voy a conseguir! ¡Vamos! ¡Que ya no queda nada! ¡Lo he conseguido! ¡Sí! 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 ¡Tenemos tobogán! ¡Toma! ¡Y lo he conseguido! ¡He conseguido completar el primer mundo! ¡Detaking to fail! ¡Suscríbete! Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete